¡Suscríbete al canal! No me jodas que no te has dado un beso con lengua en tu vida. ¿En serio, tío? Pero, tío, pero el día de la fiesta en casa de Tania, ¿me dijiste que te liaste con ella? Sí, me lié, pero no me dejó besarla. Me dijo que hasta que no le quitaron el aparato de los dientes no se iba a besar con nadie. ¡Hija puta madre! ¿Pero entonces a qué te referías exactamente con me he liado con ella? Coño, pues a meter la mano. ¿Mano en dónde? Yo qué sé, tío, ya no me acuerdo. Venga, hombre, que no te acuerdas. ¿Mano en dónde? Coño, pues en el culo. ¿Y ya está? ¿Las tetas? ¿Qué va? Ya me estoy viendo el patio, macho, que solo le tocaste el culo y por encima de la ropa. O sea, que no tienes ni puta idea de cómo se da un morreo. Pues más o menos. No te preocupes, eso lo soluciono yo rápido. Pilla la botella de agua. ¿La botella pa' qué? Intenta abrirla con la lengua. ¿Cómo que la abra con la lengua? Intenta desentrojarla con la lengua. ¿Cómo que ya se ha besado? Lo único que tienes que hacer con la lengua es lo que acabas de hacer con el tapón. Pero en vez de con el tapón, con la lengua de ella. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Gracias por ver el video.